Hola a todos, me llamo Axel, y en este video les traigo la revisión de Claudine Wolf, en la versión Dawn of the Lens, muñeca producida por Mattel en el año 2011, perteneciente a la primera wipe de dicha colección, donde la acompañan Claudine Isle y Frankenstein, muñecas de las cuales ya tenemos revisión en el canal, te invito a verlas. Esta es la primera versión de la muñeca, una segunda se ve después, en un pack de exclusivo, con Draculaura y Frankie. Esta es una muñeca de segunda mano, por lo cual no tengo accesorios para mostrarte, todo lo que te mostraré, será lo que ves aquí. Comenzando como siempre de pieza a cabeza, el elefante en la habitación, tiene los labios despintados, debo decir que jamás he pintado la piel de mis muñecas, por lo cual no sé si pintaré este labio o no. Si lo decido, muy probablemente te haga un tutorial sobre esto. Para el resto del maquillaje, Claudine tiene una sombra de ojos en color verde aqua, que la acompaña con una un poco de color dorado. Tiene cejas cafés y sus correspondientes ojos amarillos. En esta ocasión su cabello es corto, un cabello que personalmente me agrada bastante para Claudine, y viene en color verde fosforescente, un color que aún más me gusta para ella. Se ve así por detrás. Tiene en la parte de aquí un poco de café. ¿Por qué? La verdad es que no lo sé. Creo que está de más. Pudo haber sido completamente verde y se vería genial. En damas orejas, Claudine cuenta con dos aretes. Son metálicos y simplemente son aros. Otro pequeño accesorio es el collar, el cual simplemente es una tira. Como puedes ver, solo es tela. Pasando con el vestido, tenemos una maravilla, llena de cipres por todos lados. Como base, tenemos una tela de color morado, con un estampado de rombos, que en esta ocasión son las partes que brillan. Aquí puedes apreciar el mejor detalle de los rombos. Este es el estampado, por supuesto, que continúa por detrás. Aunque en la parte de atrás no tenemos cipres. Todas estas líneas que ves, en el cuello, en el pecho, en el centro, en las costillas, en las piernas, en el dobladillo, son una tira de tela que es simila a cipres. Aquí tenemos, por ejemplo, el cabezal de uno. En el pino se ve maravilloso. Ver este vestido llevado a la vida real, con cipres de verdad, se vería increíble. En la parte de atrás, tenemos esta especie de cuello. Trata de representar un cuello formal, como puedes ver aquí, las piezas. Sin embargo, se extiende por detrás, de esta manera. Parece una capa. El vestido cuenta con trabillas en la cintura, y a través de ella se atraviesa un lazo color verde fosforescente, el cual simplemente se trata sencillo por la parte delantera. Y abajo de este tenemos otro cinturón, en color negro, y por la parte de aquí, tenemos unas cuantas lunas. Para las piernas, tenemos un mayono en color verde fosforescente, una tela de red bastante bonita. Es un poco más pequeña que la de Frankie. Los zapatos, son de este plástico metálico, en color dorado puro. A pesar de ser tan sencillos, creo que hasta ahora son mis zapatos favoritos. En la parte delantera, cuenta con un zipper, y por aquí tiene moldeada costuras. El tacón es bastante sencillo. En comentarios puntuales de la muñeca, Claudín cuenta con estas manos moldeadas, casi me jené un guante. Son color negro, y por aquí, tienen una tira de color amarillo. Estas manos no son garras, sin embargo, cuentan con las uñas un poco largas. El accesorio de Claudín es su iCoffing, el cual está moldeado en plástico negro. Ambas partes, se acompañan donde hay calcomanía. La superior, parece el teléfono, las aplicaciones y botones. Y la inferior, es un teclado. Se puede sostener por aquí atrás. Así es como Claudín puede sostener su teléfono. Para comparaciones con sus compañeras de Wave, Claudio Denial, de quien ya tenemos review en el canal. Y Frankenstein, de quien también ya review. Pasa a verlo por favor. Para comparaciones con esta muñeca, tenemos a su versión de Hauntekazba, la cual cuenta con un color de cabello un poco más dorado. Su versión de Nino Scaremaster, la cual cuenta con cabello verde y morado. Su versión de Great Scare Whift, la cual cuenta con cabello morado y color aqua. Su versión de Maltz Monsteristas, la cual cuenta con cabello verde y morado. Y su versión de Goran Makeup, la cual cuenta con cabello morado y verde aqua. Las articulaciones de Claudín son exactamente las mismas de siempre. Una cabeza que gira todo esto, y completamente a 360 grados. Un brazo que sube todo esto, y gira completamente. Un codo de 90 grados, así como la mano, donde ambos giran. La pierna sube todo esto, aunque sea impidida por el vestido. Va para atrás todo esto, y a los costados, y se impide por el vestido. Su rodilla va a 90 grados. Como comentarios finales de la muñeca, te puedo decir que esta es una imprescindible en tu colección. Si eres fan de Claudín, es necesario que la tengas. Representa totalmente el estilo y la esencia de la muñeca. Tanto el diseño del vestido, como los colores elegidos, hacen contraste perfecto, y denotan perfectamente la personalidad de Claudín. Es increíble que una muñeca desde tanto tiempo, haya captado tan bien la esencia del personaje. Te la recomiendo ampliamente. Los zapatos también son un gran detalle. Es algo que definitivamente Claudín tiene en su armario. Si te encuentras esta muñeca por ahí, cómprala. Te lo juro que no te vas a arrepentir. O si ya la tienes por ahí, dale nueva vida. Peínala y ponle un poco de amor. Te juro que te lo agradecerá bastante. Por favor déjame un comentario de qué opinas de Claudín, en específico de esta muñeca. Así como también, que te la va tu pensamiento hasta esas alturas de la colección. Recuerda que tus me gusta y tus comentarios son muy importantes para mí. Si quieres un video en específico o un tutorial, déjamelo por aquí y lo haré con gusto. No te olvides de suscribirte si no lo has hecho. Compártelo con tus amigos y activa la campanita. Gracias por ver este video. Nos vemos a la próxima.